Cumpliendo con los principios de servicio y amor al pueblo, se homenajeó este fin de semana el natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, quien arriba a sus 89 años y celebrando el 83 aniversario del natalicio del comandante y fundador del Frente Sandinista Tomás Borges Martínez, con una feria de salud en los alrededores de la iglesia de Magdalena en Masaya, donde se brindó de manera gratuita consultas generales y de varias especialidades médicas. Para la gente de Masaya estamos viendo materializados los sueños del comandante Fidel, los sueños del comandante Tomás, los sueños del comandante Daniel, al atender a nuestra población, al estar en servicio de nuestra población. Qué mejor regalo que brindar a la población amor, cariño, atención, así es lo que estamos haciendo, una jornada de alegría con nuestra cultura, el orgullo de nuestro país, de festividad, pero también... El Comité de Solidaridad con Cuba, que también está el FNT, está la FED Salud y el Movimiento Médico Sandinista, técnicos y profesionales, hoy estamos acá en sus días libres, que yo creo que hay que valorarlo mucho, porque son médicos que salieron por turno, enfermeras, que también están aquí y que jamás han escatimado tiempo para venir a atender al pueblo de Nicaragua. La Feria de Salud es producto de la unión, amor y solidaridad entre los pueblos de Cuba, Nicaragua y El Salvador. Hoy le estamos diciendo al comandante que nos transmite la energía, así como estuvo hace poco intercambiando con los jóvenes, estuvimos en Haití, hemos estado en África, ahora estamos en Nicaragua, y como nicaragüenses y como niñas de la ELAN, le decimos, Fidel Palante, vamos hacia tus 90 años, estamos trabajando, estamos construyendo con la revolución sandinista, y sobre todo estamos haciendo honor a las palabras de nuestro comandante Tomás Borges, en el encuentro que hizo en su lanzamiento del libro, Un Grano de Maíz. Nuestro grupo pinolero te está diciendo feliz cumpleaños y no te vamos a fallar. Este es de buen beneficio para todos nosotros y para todos los padres, yo creo que el gobierno está pendiente de la salud de todas las personas de Nicaragua. Contenta y bien atendida porque es muy bueno para la población que en un día como hoy, en una feria, pueda ser atendida por diferentes especialistas. Un saludo de felicitación de cumpleaños del comandante Ciderca, y recordando a nuestro comandante Tomás Borges. Un saludo muy especial para el que siga viviendo muchos años en este día, y pues recordando el natalicio o el nacimiento del comandante Tomás Borges. Está muy bien por lo que hacía, atender a los niños, a la persona lucha, está muy bien lo que está haciendo, comandante Darío. Le agradecemos por toda la salud que está brindando a todos los padres. Con la colaboración de Fátima Jarkin, les informó Verónica Salazar.